Conmemoramos el Día de la Hispanidad, así es, el Día de la Diversidad Cultural, el Encuentro de dos Mundos. En España lo celebran por todo lo alto, como el Día Nacional de España. A nivel de América festejamos el Encuentro de dos Mundos, o el Descubrimiento de América, como muchos les llaman, que hay diferencia y discrepancia en ese concepto del Descubrimiento de América, porque ya nos habían visitado, ya nos habían descubierto, pero ustedes saben que el que no riega la voz, el que no lo hace público, pues es como si no lo hubiese hecho. Eso sucedió cuando Cristóbal Colón llegó a América un 12 de octubre de 1492. Veamos el Encuentro de dos Mundos. El 12 de octubre de cada año se conmemora el Día de la Raza, o Día del Encuentro entre dos culturas, en recuerdo del avistamiento de tierra por el marinero Rodríguez de Triana en 1492, luego de haber navegado más de dos meses al mando de Cristóbal Colón, a lo que posteriormente se denominaría América. En ese día se conmemora la llegada de Cristóbal Colón a América un 12 de octubre de 1492. Es a partir de este momento cuando comienza el llamado Encuentro entre dos mundos, es decir, la unión entre Europa y América. El Día de la Raza también es llamado Fiesta de la Hispanidad, y fue instituido para contribuir a la unidad de los pueblos que tienen en común el idioma, la religión, la raza y la cultura. Tras la ruta de Colón, centenares españoles viajaron hacia el nuevo continente, unos en busca de riquezas, otros de fama y aventura, y algunos en nombre de la fe a evangelizar a los nativos. Durante el siglo XVI comenzaron las exploraciones hacia América de otros países europeos como Portugal, Inglaterra, Francia y Holanda. Se conocieron en Europa nuevos productos originarios de América, como el maíz, la papa, el tomate, los pimientos, el cacao, la palta, entre otros. La limitación de los habitantes del viejo continente se hizo más variada. Además, América poseía excelentes suelos para ser cultivadas. Los metales preciosos abundantes en América llegaron a Europa en grandes cantidades, incentivando el comercio. Los integrantes de las tres naves que acompañaron a Cristóbal Colón en su trayecto del puerto de Palos, en España, a este lado del mundo, estaban conformados en un porcentaje significativo por expresidiarios, personas rudas y de mala procedencia. Esta fue una de las primeras herencias de este acontecimiento. El esquema económico implantado por los colonizadores estuvo basado en la explotación del trabajo, el sometimiento de los aborígenes, su venta como esclavo. El saqueo de las riquezas naturales, como el oro y la fuerza de trabajo de los indígenas, solo podía hacerse en provecho de la corona española y de Cristóbal Colón. En muchas ocasiones, canjeaban baratijas, espejos, por botines de oro. También la aniquilación prácticamente total de los aborígenes. Trajeron como esclavos a los negros y esclavizaron a nuestros indígenas. Discriminación y explotación de razas. El encuentro de esas dos culturas permitió que América recibiera un gran legado cultural de adelantos y de expresiones artísticas, no solo occidentales, sino también orientales, y que Europa percibiera la riqueza cultural, los avances, el ingenio y el arte del nuevo mundo. Cada vez uno aprende algo nuevo. Buscando información acerca del Día de la Hispanidad, encontré algunas cosas extrañas. Por ejemplo, como que a quienes vinieron, a quienes acompañaron a Cristóbal Colón, esa tripulación, ustedes saben que había, ellos habían hecho acuerdos, de que las tierras que descubrieran, pues le iban a hacer una paga, un pago por venir. O sea, ellos le dieron las provisiones, lo que necesitaban para encomendarse en esta aventura. Y tardaron 20 años para cumplirle. Ustedes se imaginan, parece como si fuera el Estado en la actualidad, que a veces tardan para pagar, pero pagan. Y otras curiosidades también que rodean el encuentro de estos dos mundos. En los centros educativos, tanto públicos como privados, en el día de hoy realizan actos alusivos a esta fecha. La diversidad cultural, donde se resalta los negros africanos, pero más bien los indígenas que ocupaban nuestra isla, y los españoles, cada quien con un rol importante que ejecutan. Los niños se visten alusivos, ¿verdad?, para representar, para interpretar estos papeles. Y la verdad es que es interesante porque desde pequeñitos los niños van aprendiendo un poquito acerca de la historia. Aunque nunca hay aspectos de la historia de los cuales se habla muy poco. En las escuelas no se nos enseña verdaderamente como se debería enseñar la historia. Hoy también es el Día Mundial de la Artritis Reumatoide. Y esto se conmemora desde el 1996 para promover la calidad de vida y también los tratamientos que necesitan las personas que lo padecen. Es una enfermedad sistémica inflamatoria crónica que afecta principalmente a todas las articulaciones, pero también puede afectar a órganos internos. Los síntomas principales son el dolor y la inflamación de articulaciones, sobre todo manos y pies, pero también puede afectar otras articulaciones como hombros, caderas, rodillas y muñecas, por ejemplo. Bueno, esta campaña sobre todo es para concientizar y tratar de que todos los pacientes o las personas que tengan alguna duda sobre este tipo de enfermedades, y en particular la artritis reumatoidea, estar nosotros acá presentes para tratar de darles toda la información posible, ya que un diagnóstico temprano y un tratamiento, cuando es necesario, bien a tiempo, puede llegar a tener muchísimas mejores características y calidad de vida sobre todo al paciente. Siempre es muy buena la recepción que tienen los afiliados para con nuestro servicio y nuestro hospital. Acá contamos con un servicio de reumatología con 24 horas a disposición, consultorios externos y todo lo que es atención del paciente internado. La forma de sacar turno es al 0800, igual el mismo número que tienen para sacar turno para otras especialidades.